Me acuerdo que cuando iba a la primaria nos daban una lista enorme así como de útiles que teníamos que comprar y era como materiales de arte que nunca ibas a usar y pinturas, plumones y así, y pues eso me gustaba mucho y ponerle mi nombre en etiquetitas a todas mis cosas, pero esta vez después de un año de arquitectura me di cuenta de que uno, muchas de tus materias son prácticas, entonces no necesitas tomar apuntes hay materias que son de dibujar, de pintar, hay materias que son de entregar planos, entonces en esas realmente no notas mucho pero hay otras que sí son teóricas, hay materias de teoría, materias de matemáticas y cosas así entonces acabo de regresar de Office Max, que es donde normalmente compro todo lo que necesito y compré tres cosas la primera es este lindo cuaderno, había varias opciones iguales a este cuaderno y bueno, está cool porque está como muy choncho y ya trae unas divisiones yo el año pasado tenía un cuaderno que no tenía divisiones, entonces hasta arriba anotaba la materia a la que pertenecía ese apunte y hasta que no cambiara como de materia anotaba como, bueno, ahora matemáticas, ahora otra materia pero veía que unas chicas tenían unos cuadernos que ya tenían divisiones y pensé que eso era mejor porque después cuando intentaba buscar los apuntes, todos estaban revueltos entonces este tiene cuatro divisiones y pensándolo bien, tal vez debería haber comprado dos porque yo llevo ocho materias y creo que este semestre siete de esas ocho materias son teóricas entonces creo que en todas las voy a tener que tomar apuntes pero pues ya veremos la semana que es lo que me dicen los maestros que tengo que hacer normalmente también llevo esta estuchera que también compré el año pasado porque me di cuenta de que una estuchera así más plana era mejor porque tenía una estuchera así como un pouch, así una bolsita y pues ocupaba mucho espacio en mi mochila ¿me te das cuenta después de haber estudiado un año en el que tienes que llevar cargando un buen materiales un portaplanos, reglas, escuadras y todo? que mientras menos cargues para tus apuntes mejor bueno, el año pasado me di cuenta de que nos dan muchas hojas a veces como sueltas de apuntes o de exámenes y las tienes que guardar entonces compré este lindo folder que pues la verdad está bien, me costó 20 pesos y tenía uno de estos antes y lo perdí o creo que se rompió, no me acuerdo pero pues está muy bonito el color y pues ya, nada más es un folder así de plástico y también compré estas plumas estas son mis plumas favoritas son de gel de secado rápido porque no sé, empecé a usarlas una vez un día por accidente creo esta es la bolsa que normalmente uso para la escuela no sé, se me hace más cómoda llevar esto es normal que si eres de arquitectura o diseño industrial o alguna carrera de ese tipo incluso diseño gráfico lleves muchas mochilas porque llevas muchos materiales y hay días que te tocan algunas materias que te piden otros materiales y días que te piden otros materiales entonces nunca puedes llevar solo una mochila entonces aquí es donde llevo cosas que llevo todos los días entonces voy a meter el cuaderno el folder y esta es la correa de la bolsa entonces es ajustable y la puedes como poner a la altura que tú quieras bueno, creo que la puse mal pero aquí así es como llevo normalmente mis cosas casi no se ve pero aquí está y pues ya a veces también la uso así cruzada y aquí llevo mis cosas y listo con las mininas hoy es martes pero estoy intentando buscar estacionamiento y no hay porque ya son las 8 y media normalmente si llego temprano pues no pasa nada pero es que ayer una maestra nos mandó un mensaje así en Facebook público de que todos los de este grupo y este grupo no me voy a poder presentar con ustedes entonces por favor no vayan y yo dije bueno me despierto más tarde bueno y el caso es que no hay estacionamiento en ningún lado y pues ayer fue lunes y tuve mis 3 clases y voy a ver si hay aquí porque si no ya me voy a ir bien lejos tuve no 4 clases y pues estuvieron bien o sea como pura introducción creo que este coche ya se va oh no oh no por favor no ah no no hay estacionamiento en ningún lado no sé qué hacer y pues ya hoy tengo una misma clase que tuve ayer y aparte introducción a otras nuevas una de las clases que tengo hoy es la de dibujo entonces creo que aquí hay un lugar no una de las clases que tengo es la de dibujo entonces me emociona ver como que nos van a pedir y todo eso pero de veras no no hay donde estacionarme ayer martes tuve mi primera clase de representación que es dibujo y nos pusieron y nos pusieron a dibujar como algo que nos gustara y después lo tuvimos que pasar a pegar en el pizarrón y hoy nada más tuvimos dos clases porque son dos clases grandes que tienen parte teórica y parte práctica pero nos dejaron salir antes por ser la primera entonces tuve un buen rato libre llevo casi desde que llegué de la escuela haciendo un trabajo que nos dejaron es la primera tarea y tenemos que hacer como una infografía pero grande de pues tipos de materiales y sistemas constructivos de Egipto Japón y China una serie de preguntas con el examen y 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!